Y así se baila la cumbia en el chanito Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia en el que la ves se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia en el que la ves se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tío es un cuerpo hermoso que parece siderita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tío es un cuerpo hermoso que parece siderita Y todo lo que hay que dice es que te traes un coñón Y yo les contesto a todos que yo me caso coñón Y todo lo que hay que dice es que te traes un coñón Y yo les contesto a todos que yo me caso coñón Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tío es un cuerpo hermoso que parece siderita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tío es un cuerpo hermoso que parece siderita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tío es un cuerpo hermoso que parece siderita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tío es un cuerpo hermoso que parece siderita Y le pongo, y le pongo, y le pongo a mis manos, y le pongo ¡Hey! Música Yo estaba limpio, yo estaba limosado, yo estaba mirado, ¡Huy! 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 Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empezó a tantamudear Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empezó a tantamudear La del moño colorado Que traigo verde ha mareado Que traigo verde ha mareado La del moño colorado La del moño colorado Ya parece que le digo que no la voy a dormir Con la del moñito rojo quisiera yo casar Ya parece que le digo que no la voy a dormir Con la del moñito rojo quisiera yo casar La del moño colorado Te traigo verde ha mareado Te traigo verde ha mareado Te traigo verde ha mareado La del moño colorado Que traigo verde ha mareado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Con la de bonito rojo quisiera no casar La del monstruo colorado De traidor verde a baleado De traidor verde a baleado De la del monstruo colorado Así que vamos a complacer a mi compa ¡Sol!